¿Por qué te vas si ya todo está muy bien? ¿Por qué te vas si nada te hace falta aquí? ¿Por qué perder tanto tiempo de este amor? ¿Por qué ignorar esta tan grande pasión? Quédate, no te vayas por favor Quédate, sin ti muero de dolor Quédate, tuyo es mi corazón Quédate, hasta que salga el sol ¿Por qué te vas si ya todo está muy bien? ¿Por qué te vas si nada te hace falta aquí? ¿Por qué perder tanto tiempo de este amor? ¿Por qué ignorar esta tan grande pasión? Quédate, no te vayas por favor Quédate, sin ti muero de dolor Quédate, tuyo es mi corazón Quédate, hasta que salga el sol Quédate, no te vayas por favor Quédate, no te vayas por favor Quédate, sin ti muero de dolor Quédate, sin ti muero de dolor Quédate, tuyo es mi corazón Quédate, hasta que salga el sol Quédate, no te vayas por favor Quédate, sin ti muero de dolor Quédate, sin ti muero de dolor